Cuando el globo esté extendido y exista suficiente espacio libre en el interior, se podrá prender la mecha. Nunca se debe dejar de sujetar el aro del globo firmemente. ¿Cuál aro? El de abajo. Ayúdales, mi amor, porque uno tiene que agarrar de abajo, otro de arriba, y uno el aro. A ver, ahí quédense primero. Conría. A mi cuate se le viene al infinito. Agárrale de abajo, el aro es el que tienen que agarrar. Sujeta firmemente, eh, Marquini. A ver, ¿cuánto sirve estoy agarrando bien? Sí. A ver, sujito. No, no, no. Es que sí, le doy un poco. Sí, no, no, no. Lo mejor, ¿sabes qué? Vamos a bajarlo. Marcos, bájalo un poco. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo puedo soltar? A ver, sujito. No, no, no. No. No, 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 no. No, porque debe estar bien interrido. ¿Ya? Ya lo soltamos. Ya, ya, ya se engordó. ¡Eh! Qué rápido se fue. Adiós. Oye, sí, se fue rapidísimo. Oye, le llenó muy rápido, ¿no? Y ahorita pido... ¡Karen! Te vale infinito. ¿Qué vale? Eso fue chido, bro, eh. Ay, dije, no te tomales. No te tomales. No te tomales. Y se balanzaba. No te tomales. Ay, ay, no. Ya se va a subir. No, yo digo que se aguante un rato, eh. No, 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 no. ¿Está bien bonito? Está padrísimo. No, 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 no. ¿Pidieron su deseo? ¿Pidieron lo rojo? ¡Actividado! ¡Mira! ¡Se reporta actividad! ¡Se reporta! ¡Nuevo seres! ¡De luz! ¡Rojos! ¡Rojos! Veo el puntito de luz y luego como un nabra roja alrededor ¡Es todo lo que veo! ¡Uy a mi hijo! ¡A mi me tocó verlo que se entendió! ¡No manchito! ¡Así! ¡Mira aquí este tubo perfecto! ¡Si! ¡Súper bien! ¡Sin flor de bolada! ¡Se me hizo muy raro porque así se tarda nada más! ¡Es que si tiene una mechota! ¡Si! ¡Mira donde va! ¡Adiós globos! ¡Si! 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 ¡Que padre esta! Y sigue, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yure! ¡Aquí estamos! Estaría padre poner una cámara, ¿no? Me parece como una reciclera, ¿no? Pero sería chido, ¿no? Así te voy a pedirle a esto ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo va despacito? ¿Cuál mitad es despacito? Yo lo vio bastante rápido No te lo van a ver los del avión De arriba ¡Ah! ¡Ah! Pues es que sigue subiendo ya, ¿no? Sí, cada vez subiendo más chiquito Sube y vas para allá Ya no sé si está bajando o se sigue haciendo parte Está bajando Está bajando, ¿ah? ¡Ah! 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 Está bajando como dentro, ¿no? Como es que está desparada ¿Puedes decir que lo podremos recoger? No, yo creo que sí No, yo creo que no ¿Qué te gusta que estás por? ¿Casa de sopa? ¿O más paredes? ¡No! ¡No! Ya está bajando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya está bajando Ya, 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 ya está bajando Bueno, ¿por qué baja? Porque se acaba de... Por el frío Ah, claro, pues se apaga Por el frío De volada se apaga Sí, no se ve un poquito rojo que va bajando Pero entonces acá se ve... Pero ¿sabes qué? Va así Va como haciéndose así Sí, porque va... De repente se ve la luz Se ve la luz del... ¡Ay! 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 Y ahorita sí Señor... Ahorita sí Se va... ¡Ah, bueno, vámonos! Y se veía... Y Señor... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pero ¿cómo tiene que pasa? ¿Eh? Sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah, no! 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 Yo creo que sí link con unas... diez cuadras, ¿no? Paita Digan adiós 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 Adiós, Globo, nunca terminaremos ¡Jeje! ¡Jaj! ¿Hasta cómo? ¿Hasta cómo? ¿Y cómo la detengo? Ah, yo qué.